Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue localizado en un predio del municipio de Tarímbaro. Informaron fuentes allegadas al tema, las cuales indicaron que el caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado. Datos obtenidos en la labor noticiosa permitieron saber que el finado y así en un terreno de la colonia La Noria, cerca de la carretera Cuitcillo el Grande, unos lugareños encontraron al sujeto y pidieron la presencia de las autoridades policiales. Posteriormente llegaron los patrulleros locales y paramédicos, mismos que confirma el deceso del susodicho, a quien le apreciaron varios golpes. El área fue acordonada por los oficiales después de los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Hicieron las primeras averiguaciones y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Hasta el momento el interfecto permanece en calidad de desconocido. Él tenía entre 37 y 41 años de edad, era de piel morena, complexión delgada y usaba bigote. Además, su torso estaba desnudo, vestía pantalón de mezclilla azul y calzado deportivo gris.